¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a esta que es su gran Humana MX. Oigan, miren, este tema creo que a muchos les va a interesar. Es un artículo que vi en la BBC News y explica esto este David Robson. Él dice, mira, las razones que explican por qué hay tantas personas incompetentes en tu trabajo. Sí, no sé ustedes si alguna vez se han enfrentado a esta frustración de que a veces dices ¿Cómo es posible que esta persona sea mi jefe? ¿Cómo es posible que si es tan poco brillante, yo no esté en ese puesto? ¿No? Esto pasa en todas las áreas, en todos los puestos. Y bueno, aquí lo que nos empieza a comentar, por ejemplo, el educador Lawrence J. Peter. Él dice, mira, ¿te has preguntado alguna vez por qué en el mundo está lleno de personas que son terriblemente incompetentes justo en el trabajo que les pagan por hacer? O sea, esto pasa si vas a veces, ¿no? Que dices, chispas, ¿cómo es posible que porque no traigo la grapa número tal en la hoja número tal ya no pueden recibirme este trámite? ¿Cómo es posible? Esto pasa mucho, por ejemplo, cuando vas a hacer la renovación de tu tarjeta de circulación, ¿no? Que precisamente se presta mucho también para empezar, oye, pues vamos a agilizar el trámite. Ya sabes cómo se hace esto, ¿no? Bajita la tenaza y todo. Pero aún así, esta situación es donde te preguntan, mira, tienes que traer impresos todos los comprobantes de pago de todas estas cuestiones. ¿Ya pagaste? Órale, ¿no? Pero los necesito impresos. Les dice, oye, a ver, si tú repube, ¿no? Pero tienes ya, todo está ahí en línea, ya se está pagando. Si estoy pagando esta tenencia, si estoy yendo a verificar y todo, pues obviamente quiere decir que ya las tengo, ya las pagué. Si ya está impresa toda esta hoja de no adeudos y demás, ¿para qué quieres que te vuelva imprimir eso? ¿No? O sea, esa es incompetencia de parte del servidor, pero vaya, es como dicen, al servidor público lo que le importa no son los resultados, sino cómo sigas la metodología. Es lo único que les importa, porque son una hora de incompetentes. Pero aquí, por ejemplo, lo que nos dice Peter, mira, este es el principio de Peter, por el que un excelente trabajador no siempre es el mejor gerente. Y nos narra, por ejemplo, una historia bastante chusca, en donde él se quedó perfelejo sobre la ineptitud de mucha gente, tanto de sus pares, de sus superiores. Él, por ejemplo, se presentó a un puesto en una escuela de su distrito y le devolvieron sus papeles. Y dice, pero ¿por qué no? O sea, no hay nada malo en estos. Pero lo que le dijeron en el departamento de educación, le informaron que no podían aceptarlos porque no habían sido registrados como envío seguro. Esto de la oficina de correos, a pesar que evidentemente le habían llegado, ¿no? O sea, es lo que les comento que, oye, pero la metodología no la seguiste. No me importa que estén acá, no me importa el resultado, no me importa revisarlos. Tienes que hacer los pasos tal cual. Por eso es que en muchas cosas dices, oye, ¿cómo es posible? Dios mío, piensen, ¿no? Pero así es esto. Y lo que escribe Peter, bueno, desde el 69 ya intentaba explicar esto. O sea, dice, la incompetencia laboral está en todos lados, ¿eh? Desde lo público, el periodismo, el ejército, etc. Hay en todos los niveles. Pero él lo que dice aquí es que, mira, la mayoría de las personas fueron promovidas en función de su desempeño en el momento del ascenso, sin considerar realmente su capacidad para asumir una mayor responsabilidad. Y el resultado es que podemos ser menos buenos en nuestro nuevo puesto que en lo que hacíamos antes. A medida que subimos uno, dos o tres escalones en la progresión laboral, nuestro desempeño puede ser tan malo que impida que consigamos otra promoción. Llegado en este punto es cuando alcanzas tus límites. Y es cuando ya no puedes mejorar más. Por eso acaban irritando a sus colegas, a los clientes, con la incapacidad para cumplir con su trabajo. Es lo que les comentaba. Nunca han tenido esta clase de jefes que dices, ¿por qué es tan tonto? ¿Por qué tiene esas ideas? ¿Por qué? O sea, ¿de qué sabes qué? Necesito que estén aquí horas nalga, ¿eh? Nadie se me va temprano. Todos hasta que se acabe. Y así, ¿pero por qué, no? Como para ver que si se necesita. Pero si eso es falta de productividad, ¿no? A muchos que hemos sido bastante productivos dicen, ya, yo ya acabé, ¿no? Gracias y me puedo ir a hacer alguna actividad. ¿Para qué quedarme sentado frente al ordenador vendo? Pues a ver a qué se presta, ¿no? Desgraciadamente en México pasa mucho de esto. Y otra cuestión es que es por el amiguismo de los ascensos. Sin contar cuál es la verdadera capacidad tanto de liderazgo como de desempeño técnico de estos mismos. Esto pasa mucho principalmente en el ámbito público, pero también en el privado. No crean que no. Una cosa es porque muchas empresas son familiares y obviamente las empresas familiares tienen la confianza de tener a alguien que, oye, mira, es el primo, es el amigo o principalmente es mi familiar, ¿no? De directo. Por eso están en ciertos puestos. Pero esto lo que puede provocar es lo que siempre pasa. Que aquí en México, por ejemplo, una empresa dura en promedio entre 2 y 3 años. Así, ¿no? Es muy difícil que sobrevivan precisamente por este tipo de cosas. Pero ¿qué hay de los altos niveles de incompetencia? Por ejemplo, aquí la evidencia más fuerte que tenía esta teoría de Peter viene de un estudio reciente donde hay 131 compañías que utilizaban el mismo programa para medir el desempeño directivo con la cual pudieron recoger datos de cerca de 39 mil vendedores. De estos, 1,553 fueron promovidos a puestos de responsabilidad a largo de los años. Pero ¿por qué hay tantos jefes malos que no saben gestionar sus equipos? Aquí, los investigadores, como era de esperar, vieron que los mejores vendedores tendían a tener el ascenso. Era obvio, ¿no? O sea, mira, ¿cuántas ventas esta persona me va a servir mejor en un puesto que esté moviendo gente? Vaya, eso es lo que todo el mundo espera. Bueno, para evaluar su aptitud para este nuevo puesto directivo, los investigadores examinaron que el efecto de este cambio en los miembros de su equipo y dice, mira, los gerentes están a cargo de capacitar, asignar y dirigir a sus empleados de ventas. Eso lo dijo Kenny Hsu de la Escuela de Administración de Shea en Estados Unidos. Por eso, para entender si alguien es buen gerente, vamos a analizar a medida cómo logran mejorar o cambiar el desempeño de sus subordinados. Entonces, si esta gente, que antes tendía un buen rendimiento, eran los mejores en sus ventas, los que llegaban a más, a dar el 110%, sobrepasaban a todos los demás, ¿no? Bueno, ¿qué pasaba cuando los subían? Todos pensaban que iban a tener un aumento de rendimiento sus subordinados, pero no fue así. Los gerentes habían sido buenos vendedores, tendían a no traer ninguna mejora significativa para sus colegas cuando estaban ya ahí. Mientras que antes eran los mejores, en el momento en el que llegaban, bueno, su equipo se seguía comportando como anteriormente. Hay razones que aquí explican el porqué. Uno, la motivación personal. O sea, inclusive cuando eres agresivo para las ventas, ¿no? Que necesitas ser impulsivo, ser un poco más allá para poder vender. Bueno, eso necesariamente no puedes traducirlo en las habilidades que se requieren para que tú puedas motivar a los demás, ¿no? No es lo mismo la personalidad de una persona que es extrovertido, que sabe vender, que sabe analizar las capacidades de una persona para poder envolverla y ya sabe cómo son las ventas. No es lo mismo que tú intentes transmitir eso a alguien más, que obviamente nadie somos iguales. Todos tenemos distintas formas de ser, todos tenemos distintas motivaciones, todos tenemos, bueno, yo estoy conforme con llegar a la meta y hasta ahí. Hay otros que por el contrario dicen, no, yo necesito más, ¿no? Y esto es donde por lo general, ¿quiénes son? Aquellos que les gusta trabajar solos, aquellos que, pues, quieren vender mucho o más, pues, obviamente son muy buenos vendiendo, pero quizás son menos efectivos como directivos. Aquí también había esto de que los vendedores que trabajaban bien en forma colaborativa tienden a ser mejores gerentes. ¿Por qué? Porque obviamente son los que saben, los que se meten con la tropa, los que tienen un poco más de empatía, los que saben que mueven a las personas que anteriormente ellos ya habían desempeñado eso. No es lo mismo que llegues luego, luego, ¿no? Y ser el patrón y, a ver, ahora sí, por allá ve y limpia y es, no, 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 no. O sea, aquel que sabe liderar con el ejemplo, aquel que se ensucia, aquel que ha trapeado el piso, aquel que sabe recoger la basura y llevarla a su lugar, aquel que ha sudado la gota, aquel... Comprende cómo es que sus empleados se sienten determinado día ante determinadas presiones del trabajo. Pues, bueno, vas midiendo. En lugar de presionar más de la cuenta, puedes ir sintiendo esta empatía necesaria para el equipo, para que seas un buen jefe, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando hay otros? ¿Qué dicen? No, pues es que mi jefe es un tirano, ¿no? El jefe, pues, tiene a todos con miedo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Baja el rendimiento de su gente. Otra cosa interesante que dice aquí Peter en su libro es que el aumento del número de gerentes incompetentes también se da en el mundo académico y en la educación. Porque el mejor investigador o la persona que es mejor enseñando, puede que no sea el mejor decano de una escuela, ¿no? Es eso, cuando yo les comento que aquellos que eran los mataditos, los cerebritos, los mejores promedios, los que tenían, pues, vaya, el número uno de la clase, del salón, de la generación, a veces no llegaron a más. Se quedaron en el camino. ¿Por qué? Bueno, es que el mundo real es diferente. ¿Quién es el jefe? Aquí, ya con toda esta información, se concluye que se debe de pasar por alto el desempeño actual de una persona y promoviéndola solamente atendiendo factores como qué aptitudes tiene para las relaciones interpersonales. Pero esto tiene un costo. ¿Por qué? O sea, no es nada más como que, ah, mira, es el más extrovertido, es el que se ha empapado la camiseta y demás, ¿no? O sea, la posibilidad de la promoción es un incentivo positivo para muchos y, obviamente, mejora tu desempeño personal. Pero cuando se acaba esta motivación, puede que tu productividad disminuya en tu fuerza laboral. Y existe también la sensación de desencanto que surge después de que un colega poco inspirador recibe una promoción antes que uno, ¿no? ¿Qué pasaba cuando a veces decís que, mía, cómo le dieron el puesto a él, ¿no? Y no se lo dieron a quien más se lo merecía o a mí, ¿por qué, no? Pasa eso. Y es que a menudo nos resulta tranquilizador que nos dirijan a una persona que ya ha demostrado su propia competencia en el trabajo. Aquí, por ejemplo, está Amanda Goodall, de la Escuela de Negocios CAS en Londres, descubrió esto, que a diferencia de Shu, Godall no tomó en cuenta medidas objetivas de su desempeño, sino que empezó a examinar cómo los empleados se sienten frente a sus jefes, porque si están frustrados con aspectos como dificultad de la comunicación, por ejemplo, ¿qué es esto? Bueno, cuando empezaron a analizar la información de un sondeo europeo realizado entre 28.000 trabajadores, aquí se descubrió que solo el 13% estaba infeliz con su supervisor actual, que era un número bastante bajo en función del énfasis de los medios cuanto a la prevalencia de jefes malos, ¿no? Bueno, aquí Godall constató que la queja más común era que los jefes carecían de conocimiento especializado, es lo que les digo, ¿no? Y aquí concuerdan con investigaciones anteriores que mostraron que la competencia técnica de un jefe es un indicador fuerte en la satisfacción de los empleados. Y sí, yo me acuerdo que tuve un jefe bastante inteligente, yo creo que de las personas más listas que he conocido en mi vida, y vaya, aprendí, es práctica. No sé si les ha pasado que cuando estás con gente inteligente, más inteligente que tú, te va pegando algo, ¿no? Te va dejando algo. Vas aprendiendo, vas aprendiendo a cómo hablar mejor, vas aprendiendo a cómo comportarte ante distintas situaciones y demás. Pero de repente, ¡pum! Cambian administración, viene otra, ponen ahí una persona, yo me acuerdo, una ex, ¿cómo se llama?, alcaldesa de Monterrey y todo, y va, y una persona sumamente incompetente, una verdadera tirana, que ponía cosas que decías chistos, y la querías decir, ¿no? Al principio, pues, le decían, oye, pero es que eso no tiene caso, por esto, 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 y se súper enojaba, ¿no? Y eran cosas así que, que tenías que casi, casi acceder a las ridiculeces y, pues, a esto, ¿no? Decías, chistos, trabajar para algo que no va a funcionar o no va a servir o no te lo van a pasar o a permitir, ¿no? Y dicho y hecho. Siempre me pasa eso, que cuando digo algo y no, o sea, siempre lo que yo digo pasa, ¿no? Y dice, te lo dije, te lo dije, ¿cuántas veces me alcanzo a decir, te lo dije, te los dije, se los dije, ¿no? Así, bueno, esa es una parte importante, cuando dices, bueno, un empleado feliz, obviamente, es cuando aprende de su superior, pero cuando tienes a alguien que realmente no está en ese puesto porque en verdad sea el que mejor se desempeña o el que mejor tiene empatía y demás, si estas dos cosas no se cumplen, ¿qué pasa con los empleados? Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, con los managers generalistas? Bueno, más allá de este descontento, la investigación cuestionó el valor de las gerentes generalistas que pasan de empresa a empresa sin un conocimiento específico de un área en particular, ¿no? Pasa siempre en el gobierno. Mira, ahora lo rotan de aquí, ahora allá, ahora allá, pero no es especialista en nada, en ningún campo. Oye, ¿cómo es posible que ahora estés en esta área de energía mientras que anteriormente estabas en áreas biológicas o anteriormente estabas en un área, no sé, de estudios de género de la comunidad alejada de no sé dónde? Y dices, ¿cómo, no? Nada más porque, oye, mira, estudió un MBA, ¿no? Y, ah, mira, es maestro de administración y tiene doctorado y la... Eso, ¿no? Pero no es así. Mucha gente piensa que hay que dejar a los médicos ocuparse de la medicina y dejar a los gerentes el manejo de hospitales. Pero aquí la investigación muestra que es un error. Se necesitan médicos para liderar a otros médicos. ¿Por qué ellos entienden lo que necesitan en términos de ser un empleado? Lo que les digo, ¿no? No puedes estar mezclando peras con manzanas. Debes de poner a la gente que en verdad ha pasado eso. Gente que en verdad es especialista y la pasione estas cosas. No a un cualquiera. Bueno, así pasa. ¿Qué pasa con el dilema de las contrataciones? Bueno, a la hora de hacer contrataciones se centra mucho en el desempeño actual que corren el riesgo de promover a alguien que le va a costar crear una estrategia directiva. Si se centran mucho en otras cualidades, la falta de pericia técnica de esta persona puede desmotivar al resto de personas. Lo que digo, cuando hay una persona que no tiene pericia, que se equivoca, que pasa y pasa y se alente la gente en lugar de salir a su hora, pues empieza a perder productividad. ¿Qué pasa? Pues se pierde el equilibrio. La solución sería cambiar la jerarquía de la compañía. Aquí Shu sugiere que más compañías deberían de considerar distintos tipos de promociones, en vez de la típica escalera en la que uno pasa del subordinado a gerente. Y aquí, bueno, puedes pasar a ser un ingeniero distinguido o a un ingeniero superior. Esto en empresas tecnológicas es lo que pasa, ¿no? Que se reconoce, sí, tu desempeño. Tienes tu título, eres ingeniero, eres un codificador, eres alguien que es experto en este tema, ¿no? No te cambian de puesto, pero bueno, te dicen, ah, mira, ya estás en esto. Obviamente está tu gran bono de salario, aumento de salario. Valoran tu experiencia y esto en verdad sirve para evitar que estos empleados empiecen a abandonar la empresa. Porque, bueno, yo soy máster, yo soy máster, máster o así. Aquí, por ejemplo, hay compañías que han empezado a ofrecer dos formas de evaluación. Una que es evaluación de desempeño y la del potencial de gestión. Que toman en consideración específicamente la capacidad de liderazgo. Y esto tiene el beneficio de reconocer con qué el potencial de liderazgo y el desempeño son dos dimensiones diferentes. Porque la mejor solución podría ser invertir más en capacitación gerencial adaptada a los expertos y dejar de lado la idea de que el liderazgo es una habilidad transferible que puede aplicarse en múltiples disciplinas. Porque el principio de Peter puede resultar útil a nivel personal, ¿no? Por ejemplo, si te frustras muy seguido con tu jefe, ¿no? Que no te han dado el aumento o con los subordinados y su incapacidad para cumplir tus instrucciones. Bueno, aquí es cuando empiezas a considerar esta posibilidad de que ya has alcanzado, en palabras de Peter, tu nivel de incompetencia. O sea, solamente que no lo sabes, seguro él. Y esto es algo que no es siempre fácil reconocer. Que en verdad, ¿no? Dicemos chispas. ¿Qué tal si el problema no son nosotros? Sino que somos nosotros mismos. Ahí dice a Peter, la competencia como la verdad, la belleza y los lentes de contacto está en los ojos de quien mira. Pero tener conciencia de esto puede ayudarte a corregir tus fallos y a desarrollar las capacidades que te estén limitando. O encontrar un nuevo puesto donde tus talentos únicos sean más valiosos. Eso pasa cuando dices, bueno, aquí a dónde voy a llegar, ¿no? Obviamente no voy a llegar a ningún otro lado. Si tengo todavía la energía, si tengo las capacidades, si creo, si puedo, si lo he construido bien, pues adelante. A cambiar de aires, ¿no? ¿Para qué quedarte eternamente ahí? Bueno, se despide Pablo de su Gran Humana MX. Espero que les haya gustado este videoprograma. Que les haya ayudado a algunos a despejar algunas frustraciones que todos tenemos, ¿no? Eso es natural, somos seres humanos. Compártelo a quien creas que le pueda ayudar. Dale like si así crees pertinente. Y bueno, muchísimas gracias a todos. A mis mecenas de Patreon. A todos aquellos que son miembros del canal aquí. Muchísimas gracias a todos en verdad. Les agradezco mucho y nos vemos hasta el próximo videoprograma. Recuerden esto siempre. Piensen siempre críticamente. Sean ustedes mismos. Conózcanse de verdad quiénes son. Y sean empáticos, amigos. Nos vemos hasta el próximo videoprograma. Hasta luego.